Y hablábamos recién de lo que se espera del nuevo gobierno, de la reunión de transición que comenzaba hoy y se producía, por cierto, previo a la apertura de los mercados. ¿Qué está pasando con el dólar? Sebastián Goiburo nos va a hablar de eso y de mucho más, repercusiones también le prometemos. Así es, Dani. Había expectativa porque era el primer día hábil aquí en Argentina, no así en los mercados del mundo, que ya habían mostrado una buena recepción de la noticia de la elección de Javier Milley, en cuanto a una fuerte suba de acciones de empresas argentinas que cotizan en bolsa de Estados Unidos. ¿Qué sucedió en el día de hoy? Bueno, en cuanto al dólar oficial, todos sabemos, sigue en el mismo lugar porque hay un acuerdo de Crowling Peck, es decir, de aumentos progresivos, graduales, muy bajos. Pero el dólar blue, por estas horas, no sé, estabas con el celular hace unos minutos. Sí, 1.045 estaba viendo. 1.045, 1.070 fue la última vez que lo chequeamos, aproximadamente 1.045 estaba a 1.070. Ha bajado algunos pesos según esta última confirmación. Pero lo cierto es que la bolsa en Argentina, el Merval, ha subido más de 20%. Esto ha ocurrido en el día de hoy a raíz de la actualización de precios de las empresas argentinas y también como repercusión del mercado financiero que comienza a responder bien no solo al plan económico de Javier Milei, sino también a la cierta moderación de su discurso político al, de alguna forma, integrar a Juntos por el Cambio. Esto se va haciendo un análisis de la posibilidad de que Juntos por el Cambio, al estar dentro todavía del marco de acuerdos con Javier Milei, pueda moderar este discurso que era entendido como de una extrema derecha para la costumbre argentina, se pueda moderar hacia una centro derecha que permita una cierta gobernabilidad. Es allí donde estaba el problema. La gobernabilidad era lo que generaba incertidumbre fundamentalmente en los agentes económicos. Algunos números que hemos podido recabar en el día de hoy. Decíamos, la bolsa subió más de un 20%, el riesgo país, claramente elaborado por JP Morgan, que mide la brecha entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las similares emisiones de los países emergentes, bajó 48 puntos, bajando por debajo de los 2.200 puntos, algo que no sucedía desde septiembre aquí en Argentina. Por lo cual, muy leve la baja, pero es una baja, en fin, del riesgo país. Mientras que el contado con liquidación se encuentra a 888 pesos y el dólar futuro, aquí hay un dato a tener en cuenta, el dólar futuro es un acuerdo entre partes para negociar un precio de la divisa a determinado mes futuro. Yo te ofrezco y el otro me ofrece comprar y vender en un determinado momento a futuro. Esto denota las expectativas de devaluación o no. Un 30% más caro en el día de hoy. Por lo cual, los actores del mercado están entendiendo que habrá una devaluación. Esto es lo que especula el mercado para con respecto al tipo de cambio, a la brecha de cambio. Déjame que te aporte, Seba, que arrancó el contacto del Fondo Monetario Internacional con el equipo de Miley para encarrilar el acuerdo y refinanciar la deuda. Lo hizo en los portales nacionales. Hubo un diálogo entre el staff del organismo multilateral y colaboradores del nuevo presidente para regularizar la situación luego del incumplimiento de las metas por parte del gobierno. Claro, y es algo que es para nada menor porque, si bien ya hay un acuerdo en cuanto al tipo de cambio con el Fondo Monetario Internacional hecho por el oficialismo, por el actual gobierno, hay una serie de desembolsos a los que tiene que hacer frente Argentina que en lo pronto se entiende no estarían dadas las condiciones, por lo cual se necesitará de un acuerdo, de un diálogo muy fluido con el Fondo Monetario Internacional para afrontar los tiempos venideros. Más allá de eso, Javier Milei fue muy claro durante la campaña, él entendía que en su gobierno las metas del Fondo Monetario Internacional se iban a sobrecumplir, es decir, que iban a ser aún más los números de ajuste y de políticas que tienen que ver con la alineación a nivel internacional. Bueno, estos son los primeros números que se van dando en la jornada del día de hoy, cuando todos estamos acostumbrados acostumbrados a que en una mañana el dólar ilegal, el dólar blue, pueda escalar a veces hasta 100 o 200 pesos. Y ha pasado. Y ha pasado. Y aún más en algunos casos. Después bajó y se mantenía en los últimos tiempos, pero pasó el dólar milanesa, como se le dijo en algún momento, y ya lo naturalizamos de alguna manera. Es así, Dani. Hoy lo ha hecho en torno al 10% aproximadamente en lo que va de la jornada. Todos conocemos que en nuestro país una simple declaración o un hecho muy puntual puede cambiar este panorama en tan solo algunos minutos. Buscamos repercusiones, ¿no? Exactamente, Dani. Los empresarios, ¿qué esperan del nuevo gobierno? ¿Y qué dicen de este resultado que de alguna manera legitima a Javier Milei? Todos coinciden en que serán meses duros en donde los argentinos deberemos transitar un momento de alta volatilidad de inflación con recesión económica en los próximos meses.